Aventura 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 ¡Gracias! 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 ¡D reopens! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Bien! ¡Bien! está bien está bien va, va, va ¡Ajá! lo paso 地 crítico genial, genial, genial ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están bonitas, Max! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a la defensa Vamos a la defensa ¡Bate Guys! ¡Bateы tiene que no economizar la börja Dr. Mateo, play 1 ¡Bate you I выигрен! ¡Bate hoy! Mauricio Ci tite ¡Bate perhaps time! ¡Bate hoy!!! ¡Bate who picks up! П for it recprochen ¡Bate who's left over has been ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pumpkin! ¡Gracias! 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 Take time at home, take hope! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Jump ball left Take them weights off Jump ball Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 2, 3, 2, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡That was a good game! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡That was a good game! ¡Darn good game! ¡What time did you do? I came in at 3. The one that didn't show up. We still could pay for a quarter. Good game, man. Good game. Thank you. What do you have? Just like we drew it up, I guess. I don't know. I don't know. I did that. I don't know. I don't know. I'm going to be full. You can do it. I'm going to be full. Gracias.